Bueno, en el Instituto de Cultura de Corrientes se está firmando un convenio importante. ¿Nos cuenta de qué se trata? Así es, acabamos de firmar un convenio realmente muy importante que tiene que ver con la creación de una diplomatura en Chamamé. Esta diplomatura en Chamamé sale a partir de un convenio entre la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNE, la Academia Nacional del Folclore, representada la facultad por Federico Beirabé, la Academia Nacional del Folclore por Tonito Rodríguez Villar y nosotros por el Instituto de Cultura del Gobierno de Corrientes. La intención es desarrollar el año que viene una diplomatura de 10 módulos que aborden diferentes aspectos de la cultura chamamésera con docentes invitados y docentes locales orientados a poder capacitar y formar en temas que están vinculados a la investigación sobre el Chamamé. Es un paso muy importante, como recién explicábamos, esto va a ser libre y gratuito, va a tener un cupo de 150 personas y van esos cursantes, van a salir de una selección integrado por un comité que va a representar a cada una de las instituciones. ¿Cuál es la importancia y el objetivo que se percibe con esto? Siempre hablamos que el Chamamé tiene una amplísima difusión, pero quizás pocos trabajos de investigación o poca bibliografía existe, muy buena, pero quizás poca podríamos empezar a extender o tener nuevas miradas, no solamente locales, sino a nivel nacional y, por qué no, internacional. Meterlo al Chamamé en el mundo académico es un paso fundamental que nos va a permitir ampliar esa mirada y poder enriquecer no solamente los contenidos, sino también la producción.